Este es el preciso lugar en el que una joven estudiante del colegio Las Almenas cayó luego de ser interceptada por un desconocido, quien le propinó un golpe en la cabeza para sustraerle su aparato celular. Eran cerca de las 7 y media de la mañana cuando la adolescente de 16 años se dirigía desde su vivienda con intenciones de ingresar hasta la institución educativa como todos los días. Con el gran movimiento de personas y vehículos en la zona, nada hacía suponer que a 20 metros de la entrada al centro educativo, la estudiante iba a resultar víctima de la inseguridad. Aproximadamente a 07.30 horas se reportó un hecho de robo agravado acá en esta zona. A través del sistema 911 inmediatamente se constituyó personal patrullero y se pudo ubicar a la víctima. Quien manifestó que efectivamente fue víctima de un robo de celular de un aparato Samsung S6. Aparentemente esta joven se opuso a resistencia y fue golpeada por la cabeza. Que con algún objeto contundente. Presumimos que armas blancas, armas de juego u otro objeto. Ya no se pudo más recabar ese dato preciso, pero la deducción es esa porque resultó con lesiones esta joven. Esta persona se fugó a pie o a otro lugar, pero presumimos también vale la redundancia que estaba en complicidad de otra persona en algún biciclo u otro móvil. Debido a la circulación de fotografías de la estudiante herida en plena vereda, un gran susto se apoderó de los padres de alumnas del colegio Las Almenas, debido a que en primera instancia no se dio a conocer el nombre de la víctima, por lo que algunos padres pasaron a retirar a sus hijas antes del horario de salida. Ella en un principio aparentemente se asustó y a veces uno impulsivamente como que toma, no creo que se haya resistido, entonces le lastimó en la cabeza y se fue corriendo. Ya después nos enteramos de que en la esquina, no sé exactamente si en la paralela a Legión Civil o sobre Pacheco, había una moto, por lo que presumimos que era una persona que estuvo preparando eso. Además de nuestro guardia, solemos tener un policía, casualmente hoy no vino, creo que fue esa circunstancia la que aprovecharon estos asaltantes, porque por más de que se le vio correr a uno, obviamente actuó en complicidad con otro. Dicen las personas que lo vieron que uno era una persona que estaba bien vestida y que jamás pensarían, se cruzó con varios padres nuestros, con varias alumnas que estaban ingresando al colegio. Las autoridades educativas anunciaron que reforzarán la seguridad con guardias privados, además de solicitar la presencia permanente en los horarios de entrada y salida de efectivos policiales de la Comisaría Sexta.